...habieran quitado parte de nuestra energía, pero en nuestro trayecto a la superficie, en la caleza, como es nombrado este elevador, tuvimos un aterrador encuentro en uno de los niveles de la mina, un encuentro que nos dejó aterrados. Tal vez vamos a subir nuevamente a la superficie, estoy un poco agotado de estar en este sitio. La respiración es difícil en este lugar y sobre todo, créeme, que más de algo vamos a llevar para arriba, hay que quitarlo ahorita que lleguemos arriba. Muy bien, de acuerdo, vámonos arriba, se siente el cansancio, hace rato sentimos mucho frío, ya es calor. Ya es calor, muchísima calor, y sofocado, sí, muy sofocado. Vamos a subir en este momento, llevamos a la superficie, estamos esperando a que nos suban, porque... Ahí está, subiendo, 200 metros de la superficie, 300 metros de la superficie, 300 metros de la superficie, 300 metros de la superficie... Hay muchos espacios... Vamos a subir, vamos a subir, vamos a subir, vamos a subir, vamos a subir... ¿Lo notó? A estas horas, no había absolutamente nadie trabajando la mina, pero al analizar las imágenes, nos da la impresión de que se trata de una persona que se encontraba en uno de los 19 niveles de esta mina, en donde antiguamente han muerto muchos trabajadores. Observe, pareciera tratarse de una persona que porta una especie de casco y una lámpara. ¿Lo notó? Esto podría ser una evidencia de que en esta zona desolada, y especialmente en las minas, al igual como se desconoce si es de día o es de noche debido a la oscuridad... ...los mineros que ya no pertenecen a esta dimensión, quizá también desconocen si están vivos o muertos. Octavio, yo tuve la oportunidad de pasar sobre el puente colgante, y el vértigo es inevitable, y más que nada porque estás a una altura de 100 metros y a una distancia de 65. ¿Cuál fue tu experiencia al pasarlo de noche? El primer punto era el miedo, porque era una altura tremenda, eran altas horas de la madrugada y eran las 3 de la mañana, había luna llena y era impresionante, el aire también que había a esas horas, y no tiene mucha protección ese puente. Entonces, teníamos el riesgo de que en una corriente de aire pudiéramos caer esos 100 metros, y con el movimiento del puente, pues no te cuento el vértigo que había. Lo más importante de todo esto es que si estás en una investigación, corres el riesgo de tener un ataque energético. Y yo creo que todos los que cruzamos el puente, todo el equipo extranormal, esa noche sí tuvimos pendiente de que nos hubiera podido ocurrir algo que no hubiéramos podido nosotros en ningún momento tener alguna solución en nuestras manos. Créeme que fue una gran experiencia y sobre todo un lugar, bueno, con muchos riesgos. En toda la extensión de la palabra, no podemos dejar atrás la experiencia de la mina, el estar 300 metros bajo tierra, donde se han suscitado bastantes muertes a lo largo de los años. El temor de quedar atrapado en el elevador, o bien que haya un derrumbe, ahora sí que es latente, ¿qué fue lo que sintieron? La verdad es que sí es muy diferente a cualquier otro tipo de investigación. Tú esperas cualquier situación que ocurra debajo de la tierra como un derrumbe, como algún golpe. Por eso nos sugirieron todas las medidas de seguridad como portar el casco en todo momento. Y es por eso que nosotros tratamos de seguir las instrucciones que un guía nos estaba señalando. Un guía que también nos comentaba que ahí debajo lo han asustado, que ahí debajo ha muerto gente y que ahí a 300 metros debajo de la tierra ocurren fenómenos paranormales. Exactamente. Y bueno, eso dice la gente que aún trabaja en esa mina, que ya están acostumbrados a este tipo de experiencias, a escuchar gritos, a escuchar llantos, e inclusive a escuchar que los nombran por su propio nombre. Exactamente, Priscila. Hecho es extraordinario a las 24 horas del día. De hecho, la gente que vive cerca de esta región y que aún trabaja en la mina están totalmente acostumbrados a este tipo de situaciones. Pero, Constantino, ¿qué tipo de riesgo energético crees que mis compañeros se hayan enfrentado al estar tan cerca del inframundo? Claro que sí. El simple hecho de estar bajo la tierra ya implica un alto riesgo porque estamos, como tú bien lo dices, en el inframundo. Y los seres de baja conciencia es donde llegan a estar, donde se llegan a enclavar. Y claro, ahí es donde se presentan otro tipo de accidentes, se llegan a liberar gases tóxicos. Que, por cierto, en las minas llegan a soltar aves y donde llegan a fallecer se presentan este tipo de percances. Entonces, fue un riesgo muy latente el que estuvieron ellos durante toda la investigación cuando estuvieron precisamente bajo la tierra. Y benditos serios que salieron adelante. ¿Favorablemente no pasó a mayores, Beto? Exacto. Así es nada que lamentar. Un sitio misterioso, un sitio lleno de energías, un lugar enigmático. Y también hacer la recomendación a todas las personas que visitan este tipo de lugares, seguir las normas de seguridad que las personas especialistas les ordenan. No nos queda más que agradecerle a nuestros especialistas que nos acompañaron esta noche en el panel. Constantino Jiménez, muchas gracias. Gracias a ti, Beto. Nuevamente, gracias a todos ustedes que nos hicieron el favor de su atención. Paz profunda para todos. Octavio Elizondo, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. No, al contrario, un honor y bendiciones a toda la gente de su casa. Priscila, gracias. Muy buenas noches y muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado una emisión más de este programa Están Normal. Y nos vemos el siguiente domingo. Así es, Priscila. Nos vemos la próxima semana con más historias terroríficas y experiencias sin igual. Mi nombre es Alberto del Arco. Muy buenas noches. No, 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 no.